Ya lo han dicho por aquí, en la punta de la prima, estamos con la vida, porque no nos juntamos solos, en el mundo, y más a la hermana, buscamos el sentido. No hubieramos una estrada, en otro mundo, que por acá no pasa nada sin sufrir, es que nos íbamos por la vida, entretenido. No hubieramos una estrada, en otro mundo, nos íbamos por la noche, porque no nos íbamos por la vida, no hubieramos una estrada, si creeríamos algo. ¡Dámico! 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 ¡Una paleta para arriba! A ver, por eso quiere decirlo. ¡Puérdate! ¡Sacala! 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 ¡Debo que podamos hacer partido con otras, solo que hay un de la pandemia y la heronia, que anduvimos para ganar, no hay una visión por hacer, para lograr entregar, que la meta no dudar, señor de autenticidad, que el suplante si me vuelve, no nos queda otra vez, no hay una visión por hacer, ¡Vale! ¡Mentira, mentira! ¡Vale! ¡Mentira, mentira! ¡Setenta y uno! ¡Sacala! 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 ¡Seven! ¡Entira! ¡Nos sale! ¡Sacala! ¡Sacala! El Belín, el Belín, saca la noble, aquí fuente, vamos a regar, 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 vamos a regar. Vamos a regar, vamos a regar, vamos a regar. Vamos a regar, vamos a regar. Vamos a regar, 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 vamos a regar. Polinesios ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Pisto! ¡Pisto! ¡Otra vez! ¡Machúcaro! ¡Machúcaro! ¡Machúcaro!